Hola, hola, muy bien a todos, soy Lemansite, y como no escuchas ahí de fondo a Dani hacer cosas raras. Bueno, estamos aquí y no es ni Smai, ni LOL, ni Dota, ni... Bueno, estamos. Bueno, estamos, estoy. Porque Dani está con Smai, pero bueno, está aquí de oyente. Puto WhatsApp. Y de comentarista. Y de comentarista. Estamos aquí con... No, no me paga lo suficiente. Heroes on the Strong, que es el MOBA de Blizzard. Anda, mía, justo me han cortado partida allá. Madre cuanta. Y bueno, me tocó, bueno, ayer por la noche, digo, voy a mirar a ver qué hay por Blizzard. Tenía aquí la beta, digo, ¿por qué no subir un vídeo? Así que esta va a ser mi primera partida online. Voy a ir a pelo. ¡Banco! Pero a pelo. Antes estaba jugando la tutorial y una práctica. Y ya. Sé más o menos cómo va, pero no he visto ni un vídeo de nadie ni nada. Así que bueno, a pelo. Y tampoco esperéis aquí que voy a hacer una serie con esto. Ya tengo bastante con Smai. Hostia, ya estaba poniendo la posición de Smai. Que tocó ver al antiguo, al antiguo teclado de cómo tenía yo. Que es el del Dol. Aquí no vamos con ni cruceta ni WASD, sino con el click derecho del ratón. Ya esperad a spamear habilidades con QWER. Y en teoría yo, yo voy medio. Pero no me hagáis, no me hagáis mucho caso. Tengo como salud. Flecha hambrienta devuelve daño como salud. Produce el coste de maná de flechas hambrientas. Esta. Será un placer. Pero qué pasa, ¿aquí no se mueve o qué? Me pillo medio. Ah no, que esto es el de abajo. Dios. Como veis aquí abajo. Es el mapa. Lo que no me gusta es el chat que esté en medio. Y he estado mirando opciones y no me he dejado cambiarlo. ¿Cómo que en medio? Sí, sí, en medio. Pero en todo lo literal de la palabra en medio. En medio, un poco abajo. Ya está. A ver, qué cosa más incómoda. Ah, qué bien, voy solo. Ah no, espera, que es que hay dos AFK en mi equipo. Empezamos bien. Madre mía. Madre, madre, que me revientan ya. Oh, no, me la he llevado yo. Ah, qué bien, y uno se ha pirado. Ah, pues empiezas bien, mago. Tu primera partida, empiezas muy bien. Tú, 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 tú. Aún no me sé los comandos de cómo decir, cómo pedir ayuda. Madre, madre, que me vienen dos o tres por mí. Venga, festival de... Tengo miedo. Oh. No puedo hacer cosas como llegó el lechero porque la gente no lo va a hacer. No. No. Hostia, esto. Estoy jodido. Joder, pero vamos bien abandonando aquí partidas cada uno. Yo no estoy grabando, yo estoy de móvil. Estoy por las gemas. ¿Qué te hablas de las gemas? Gemas. El dinero no puedes. El dinero no puedes. Tenemos que tomar objetivos. Por lo menos este mapa sí que me lo sé, entre comillas, lo que hay que hacer. No, no es una conquista. No se pregunta Dani. No. Hombre, yo me imaginaba... Pero ahí como... Como toma la bandera. Como la jungla... Del este, pero diferente. Esto es lo que no me gusta. Ya me doy esto. Venga. No estoy explicando nada. Venga, me estoy grabando cuenta. Déjame en paz. Que estoy dos contra uno. Ni el hijo de puta está aquí, ¿a que sí? No, 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 no. No, mi primera muerte, no. No. Estoy jodido. Bueno, no hay ni builds, ni nada. Solo antes... Subirse a... Cada vez que sube de nivel, más o menos. Que es lo que viene aquí arriba. Esto es el nivel... La experiencia total del grupo. Y ya está en el equipo contrario, nivel 6. Entonces el nivel 5. Y con eso vamos subiendo de... Las habilidades. Y ahora no tengo ulti. He visto a alguien ahí arriba, así que no... No estoy tan ciego. Joder, tío, que pesa este. Joder, no estás maleducado. Sí, ya tengo bastante con uno, que es como una puta circuit. Que menos mal que tengo yo un dash para adelante. Hay una circuit, ¿eh? Ahí tu ayudita. Ah, vale, salí. Estoy jodido. Please, que venga alguien. No puedo moverme ni... No, no estás tú que sí que me voy a mover. Venga, recupera. A ver, talento. Suelta la... Tener odio. No, no. Déjame en paz. Qué pesado. Qué asco, tío. Se escapa ese. Samu pilló. Sí, pillé. Por favor, matarle. Dale, matarle. Vamos. Venga, venga. Dos contra uno y gana. Oh, bien, bro. Te pareces una ploy, el malzaca. Hay que defender eso. Como tomen esto, estamos jodidos. Pues si toman esto, se transforma uno como un dragón gigante o algo así. O una plata. Una planta, no me acuerdo. Parece que aquí, bueno, tal vez, este nivel... Soy nivel uno, creo, del este. Del juego. Qué pesado hoy. Así que algunos ni lo sabrán. Y habéis dicho que no había visto nada. Vi un... Un poco ya. Hay que formarme. Déjame en paz. Hostia, es un tauren. Tío, tres contra uno y nos ganan. Venga. Sí, me lo he cargado yo. ¿O no? Tenemos que tomar estas cosas de aquí arriba. Para ello. Pero bueno. Tengo un talento nuevo. Vale, ya tengo la ulti. No he explicado las habilidades de esta pava, en serio. Que estoy demasiado tenso. Bueno, el uno, como habéis visto, es una flecha hambrienta. Ahí lo tenéis. Lo que hace. Vamos a ver, aquí es troja esta torre. Esta señal lo que hace es que esta torre no tiene más balas. Entonces podemos destruirla mejor. No tengo ni idea. Te recuerdo en las partidas que he jugado así esta mañana. Si esto no podemos hacerlo aún. Si tenemos que tomar esto. Ya sé que uno de estos aliados necesita ayuda. Toma, me la cargo. Vale, voy a defender aquí un poco. Ah, que han tirado la torre de aquí. Ah, genial. ¿A qué apuntáis? Toma. Y le di. Ah, pero no lo mataste. No lo mataste, wey. No, ¿cómo voy? Hombre, por lo general se mira en tabulador. Sí, 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 sí. Sí, ya lo sé. Toma. Ay, no, 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 no. Era bromita, normal. Era bromita. No, 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 que estoy dos contra uno. Corre, Forrest, corre. No, 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 no. Aún tengo. Que no tengo torre. Tengo frenre en inglés. Qué caras en el título del vídeo. Lo vas a poner entre comillas. Lo de conmigo. Sí. Con comillas. En plan doctor maligna. Ah, que no tengo torres. Genial. Mini yo. Necesitaría un poco de ayuda aquí. Pero bueno. Yo te ayudo emocionalmente. Sí, sí, sí. Más lo puedo hacer. Sí que no puedo hacer nada. Ah, no, hay algo que sí que puedes hacer. Correr por tu vida. Sí, eso sí. ¿Ves? Entonces no es que no puedas hacer nada. Sí, pero es que no puedo defender yo una zona que estoy solo. Es el problema. Dos amiguitos, ¿dónde andas? Pues cada uno es una p*** línea y hay como dos abajo. Anda, mira, ha venido alguien. ¡Ulti! Madre mía, lo estoy viendo de fondo. Por mí no te metas, Aracne. Yo no tengo ningún problema contigo. Cuantos menos seáis, mejor. Venga. Que lo toman. Venga. Mira, aquí vais a ver lo que pasa. El pavo hemos tomado todas las... Los... No sé cómo llamarlo. De aquí. Y lo que hace es eso. Hay uno que toma el dracón. Madre tú, que le ha mandado a Cuenca. ¿Qué? ¿Que le ha mandado al taurín a Cuenca? ¿Qué cojones? Venga, venga, que remontamos. Ah, sí, superamos en dos niveles. Madre tú, de p*** madre. No sé quién. Aquí sí que no me entero quién mata. Eso ya lo digo. Pero no aparece ningún cartel de... Sí. El problema es saber qué pasa. Que ahora mismo no te escucho. ¡No! ¡Ah, me mataron! ¿Cómo voy? Ah, voy dos. ¿Eh? Me pone asist... Ah, asesinato siete. Voy siete, dos. No está mal. Esa mueve. Dos, carga de salto mortal. Hostias, eso me mola. Eso no lo tenía antes. Todo saltando en medio como gilipollos. Me encanta. Lo que iba a explicar. Que es que al final me enrollo. Como enrollo no, me lío. Esto es una flecha que envenena, ¿no? Dispano una flecha que envenena, ¿no? Envenen adjetivo. Busco hasta los dos niveles. Se enflicto. Puede golpear a un enemigo varias veces. Vale. Este, como habéis visto, que es un rango con varias flechas. Este, que es un doble... Ahora tengo un doble salto. Con el talento. Que sabéis aquí... Como lo he dicho. No hay... Eh... Buil. Sino subiendo los talentos. Así como mejor es el personaje. Y luego el tiro que hace es generar un... Un círculo alrededor mío. Se lo estoy haciendo ahora. Que estoy dando flechas con todo el mundo. Y muero. O no. He atacado a uno. La tengo que me mata a los minions. Ahora. Pero si la pasiva no me pregunto. Ni idea. Sé que tengo más velocidad de movimiento. Chutop, ductop y un... No, sí. Eso ya lo sabíamos. Como parece que... No me ha revintado de milagro. Pero es de dónde viene. Susto me ha dado. Susto me ha dado, coño. No, no tiene nuestra torre. No. Bueno, soy doble salto. Tiene un... Delay muy rico. Tiene un delay. Joder. Un cooldown. Madre. Eñe. Bueno, pero no estamos... Joder. Se ha llevado... Ah, no. Me lo he llevado yo. Bueno, 12-2 voy. Ligione, me equivoqué. Va a 22-1. Madre santa. Madre, que doy parío. Eso sí que es un procesón a ployer. Os ha visto tantos vídeos que ya es un total. ¿A quién va? Madre. La violación. Mira, lo vais a ver ahora. Lo que hace esto. Soy un dragon. Ah, no. No soy de piedra. Elige un talento. Este jardín caerá. Tiene otras habilidades. Estoy dentro. Y eso sí. Soy un tanque. No, lo siguiente. Venga, pa' cuenca. Ah, toma por culo. Venga, pa' cuenca. Ah, cuando se acabe la vida del pavo este, lo regeneraré otra vez. Pa' cuenca. Pa' cuenca. No ha pasado. ¿Tani? Madre de Dios. Eh, dime. No ha pasado algo. No sé, o alguien más. Madre. Me ha acabado de cargar yo otro. Ha llegado y ha muerto. No, no tiene piedra. No, no tiene piedra. No, no tiene piedra. No, no tiene piedra. Yo os lo diré. Bueno, lo he dicho antes. No sé si lo... Pero vamos. Lo veo súper... Más fácil que el LOL y el Maito. Pero vamos. Pero demasiado fácil. ¡No! ¡No tiene piedra. Es mejor que el LOL. ¡No tiene piedra. ¡No tiene piedras! Tengo un poco ocho, mierda Uy, he fallado No me estoy enterando de nada, tío Ya me recuerdo por qué dejé el LOL Porque no sé dónde estoy clickeando Eh, me mata a mi la torre No, me he quedado un salto para salvarme Eh, salta, lobito Yo también he saltado ¿Qué coño? Eh Ayuda No Estamos hechos en la mierda Pero todo Una generación, una generación Venga, cúrate, cúrate Venga No veo el rato Iba a poner ya VVGG No funciona Bien, mi primera victoria online He ganado Yuhu No se le ve muy emocionado Coño, sí ¿Qué cojones? He subido Esto sí que no lo entiendo He subido Ah, vale Esto como en el En el SMI Tiene maestrías Soy nivel 3 con este personaje Y soy nivel 3 Con mi cuenta Nivel 3 ya con el personaje ¿No es un poco rápido? Es que he subido Es que he subido en esta partida Dos niveles Anda, no está mal A ver cómo ha quedado LOL 23-2 ¿Quién? Yo Anda Joder Joder Es que si ves la Un M Equipo 31-1 19-2 23-2 24-4 Y 33 Y el otro equipo 7-9 9-9 8-6 7-12 5-9 Vamos, que han pillado De lo lindo Y lo de talentos Ay, no puedo ver Los de los talentos ¿Por qué no? Joder Quiero ver mis talentos Joder Talentos expertos Se desbloquean Ah, que más talentos Cuando va subiendo de nivel En el medio No sabía eso Yo estoy aquí descubriendo cosas Porque Ni me entero ¿Esto qué? Ah, las monturas Sí, bueno, a ver Como en todo ojo Me veo Las skin y todo eso Hay que pagar Hostia, es como mola Pero me mola más esto Me recuerda un montón a las áreas Darksiders 2 La máscara Ay, de muerte A ver, voy a cambiar el color ¿Qué dices tú? Ya Voy a hacer una Una diablita Rosa Mola A ver que otros Solo tengo Este, 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 este Y este desbloqueados Vamos, será como en rotación Lo típico A ver Las skin Como si no sabéis Aquí meten personajes De todos los juegos De Anda, mira Este es el logo de la horda De todos los juegos de Blizzard Principalmente Warcraft y Starcraft Ya que son los mayores exponenciales De ti Warcraft, Starcraft Y Y Diablo Coño ¡Joder, puta! Tío, Diablo Joder También Anda, este parece humano Ah, sí Mola Hostia, que se parece un puro Alley Un escarabajito A ver que es quien tiene Dios ¡Lol! ¡Cómo mola! Ahí tuvo robot Hostia, es una mariquita No puedo girarlo Vaya basura Con lo que mola girarlo Hostia, es tú Cómo mola esta skin Y el arbolito No, muy meh Las skins que tiene Las que mola son Ahí viene una Diablo Que he visto Que me molaba A estos ¿Por qué será que le van los Diablitos? ¿Por qué será? No, no, pero que tiene una skin Coño que mola un huevo Y la que quiero jugar es con Nova Pero ¡A ver, puta burla de los cojones! Hostia, hostia ¡Cómo mola! ¡Está muero un huevo! Con patinetes y todo Ya que yo aquí Descubriendo cosas Hostias ¡Cómo mola! No están mal Las skins Y este porque tiene más skin En fin Eh, a ver Había una que era ¡Anda! Esta cuesta Como si fuese en el este Alcanzar nivel 10 Con este héroe Para desbloquear una skin Mira, eso mola ¿Esto también tiene o no tiene? ¡Ah, sí! A ver, por lo que me mola La skin esta ¡Hasta luego, vacasura! Que son de laña de tontería Pero bueno Pues mira Hay skin esta Gratis Vamos a decirlo Mira, a ver si eso te he jugado Deja De lo que llamamos favor, ¿no? Sí Básicamente Como ves aquí eso te he jugado Con este personaje Lo he jugado con más Así que he empezado hoy Aquí iconos De lo típico Estadísticas Si que eso te he jugado Dos partidas Una práctica Y una partida rápida Así que no he hecho nada más Bueno Pues Dios, cuántas cosas hay aquí En fin Espero que os haya gustado el vídeo No sé si Habrá más vídeos de estos Puede que sí ¡Ojeo por mí! ¡Que me Spam! Report Report a Dani ¿Ponerle eso? Report 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 por FK ¡Feeder! Pues lo que no sé si Seguramente haya algún vídeo más No sé Dependiendo Cuando le dé el venazo Sí, cuando me dé el venazo O si se anima Dani A conseguir que le den la beta Porque a mí me lo han dado gratis Es que las regalan Dani Te recuerdo Que a lo mejor la tiene Si no estás Y no lo sabes Pues puede ser Y no sé Para Para no Petar tanto A Smite Pues bueno Probar otros MOBA No está mal Y probar otro juego No está mal Pero eso sí No voy a traer Aquí vídeos De análisis No, de análisis No Vídeos de Pues con este personaje Mejor hacer este Estalendo No Si no ves lo de Smite Esto es menos aún Por eso Así que igual Ya sé lo que te han susurrado Porque me lo han susurrado A mí también Aquí Un pavo que nos ha preguntado Por aquí si tenemos la beta De Hero of Storm Para dársela ¿Cómo que lo ha susurrado? Sí Mira Mira ante ese Ah Eso era Ah Sí Va Da igual Ha visto Hero of Storm Y ha dicho Joder Que es que nuestro Hero of Storm Es Mighty Pasty Es que solo ha visto esa parte Ya no ha leído más Pues bueno Para que sepáis Un buen bendito Pues ha dicho Tenéis alguna case Para mí Blizzard regala Las case A mí Yo no he pedido nada Y me la han dado Oh sí La pedí en la página oficial Como también con Como todo el mundo Ya viene Pues me ha tocado Y pues mira Os tengo aquí un vídeo Vamos que hay sorteos Por ahí Para conseguirla Que En fin Tanto en rollo Que al final Una partida de 17 minutos Dura el vídeo media hora Así que nada Ahora os dejo Tranquilitos ya Me voy a ir con Dani A no dejarle solo A jugar a Smite Así que nada Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Hasta la próxima Adiós Minecraft Minecraft